Vamos a hacer un paréntesis, un momento a las noticias locales para conocer acerca de una colecta anual que se va a realizar denominada Apuesta por la Magia de la Solidaridad. Para que nos comente un poco acerca de esto, tenemos ya a la vocera de esta organización magia, Vanessa Merina. ¿Cómo está Vanessa? Bienvenidas al TV Noticias. Hola, Ori, buenos días. Bien, gracias. Listo, cuéntenos un poquito primero acerca de Magia. ¿Qué es Magia? ¿Qué consiste? ¿Desde cuándo inició esta organización? Bueno, Magia es una asociación de damas voluntarias para conseguir recursos para niños con cáncer de escasos recursos. Nosotros estamos funcionando desde el año 2010, haciendo este trabajo, como te repito, para los niños que no tienen la capacidad económica para asumir este tratamiento tan costoso que es cuando los detectan cáncer, ¿no? Niños de todo el Perú. Y desde el año 2016, gracias a las colaboraciones, nuestras colectas y a la gran acogida, gracias a Dios que hemos tenido, se ha podido construir una casa-albergue en Lima, ¿no? Donde los niños llegan y son atendidos. Ok, son solamente entonces para pequeños que no tienen recursos, ¿no? Y que padecen pues esta lamentable enfermedad del cáncer, que es bastante agresiva. Es correcto, sí, para los niños que no tienen recursos, es correcto. Ok, cuéntenos un poco ahora entonces en qué consiste esta colecta, ¿no? ¿Desde cuándo ha iniciado? ¿Cómo se está manejando a nivel nacional? Bueno, la colecta es de magia, pero nosotros vamos a salir, salimos los últimos días, desde el 25, 26, 27, 28 de mayo, estaremos en las calles como todos los años, desde hace ya varios años, con nuestra alcancía, con nuestra alcancía que pueden ver acá, con nuestra alcancía morada, pidiéndoles su apoyo para los niños. Salimos en Chujillo, salimos en Piura, en Lima, en Cajamarca, en Cusco, en Ayacucho. Estamos poco a poco tratando de ingresar a todo el Perú, pero en estas regiones es donde hay voluntarias que año a año se suman y que trabajan para la labor que te estoy comentando. Nosotros vamos a estar en los principales centros comerciales de la ciudad. También hemos dejado alcancías en las principales tiendas de la ciudad. Estamos también caminando en el centro, estamos a la salida de los colegios. No hay excusa para no dejar con monedita. Todo sol cuenta, todo céntimo para nosotros suma. También contamos con el aplicativo IAPE y PLIN en todas las alcancías para que nos solidaricemos con estos pequeños y podamos hacerles ganar esta lucha que tienen con esta dura enfermedad. Ok, van a estar desde el 25 al 27. ¿Aproximadamente cuántas voluntarias? Al 28. Al 28, perfecto. Al 28. ¿Aproximadamente cuántas voluntarias tienen acá en la ciudad de Trujillo? Nosotros voluntarias cabezas tenemos 9, pero de esas 9 cada una maneja un grupo aproximadamente de 10 a 15 personas, más muchos niños que están en colegios, nos escriben por las redes, se contactan y también se suman, te cuento. Hay muchos niños, sobre todo de colegios, que nos llaman, quieren participar, entonces también van y nos ayudan y colocan su granito de arena. Podría decirle que es drata la sorpresa porque de verdad son chicos que le dan con todo, nos dicen, sí, tía, ven, te ayudo. Bueno, es la manera cariñosa que nos llaman, tía, te ayudo, damos la gracia, yo la lleno, la llevo a mi casa, la traigo. Y ese entusiasmo nos ha hecho de verdad crecer muchísimo, ¿no? Qué bueno, definitivamente es bonito, pues, ¿no? Saber que desde muy pequeños ya están con ese corazón, ¿no? Esas ganas de ayudar, de aportar, porque es importante. Eso significa que, pues, cuando sean adultos van a ser adultos de bien, ¿no? Que aporten a esta sociedad y más en un contexto, pues, en el que nos vemos en medio de tanta violencia y tantas cosas realmente negativas. Ahora, Vanessa, lamentablemente, pues, en el Perú vemos muchas veces casos de estafas, ¿no? Y la gente a veces tiene miedo de colaborar. ¿Cómo pueden identificar a las voluntarias o los voluntarios de magia justamente para que con total confianza puedan colaborarse y que se cruzan con alguno? Correcto. Los voluntarios de magia siempre estamos en la coleta de las calles con este pueblo que me ves acá, que es un pueblo morado, donde dice magia, la magia de cura cáncer. Tenemos también esta alcancía, que es la alcancía morada, que les da total seguridad de que somos nosotros. Y generalmente nosotros estamos, como digo, en grupos de personas y en lugares, como te comento, ¿no? En los otros comerciales, en las tiendas. Nunca vamos a estar, este... Y, bueno, ahora, digamos, no vamos a estar, pues, pasadas la noche ni nada de eso, ¿no? Siempre estamos en lugares y dejamos las alcancías en lugares de confianza. Ok. Para las personas que de repente, pues, no se cruzan en algún momento con algún voluntario, pero quieren hacer una colaboración, redes sociales, algún número de contacto. Correcto. Redes sociales pueden entrar a nuestra página para donar www.lamagiacuralcancer.com Ahí pueden encontrar toda la facilidad para hacer su colecta de manera virtual. Ok, perfecto. Ahí está apareciendo justamente en pantalla, ¿no? La página web para que puedan colaborar, amigos. Les repito, para que puedan apuntarlo, ¿no? www.lamagiacuralcancer.com Y de repente algún Instagram, Facebook, porque hay mucha gente que se maneja por ahí también para recibir información de repente. Correcto. En lo que es Facebook e Instagram, de repente colocar asociación, perdón, magia, voluntarios por los niños con cáncer. Nada más, de repente colocas eso y ya automáticamente está en las redes. Perfecto. Vanessa, ya para ir concluyendo, aproximadamente, ¿cuántos niños son los que ustedes llevan ayudando al día de hoy con esta organización, con esta asociación? Mira, anualmente, anualmente nosotros apoyamos, no te estoy diciendo que se queden en la casa, que apoyamos de distintas maneras. Porque como te comento, esto es para niños que no tienen recursos o que muchas veces el CIS no les cubre algunas cosas. Por ejemplo, tienen que irse, movilizarse los pasajes, alguna prótesis, alguna agujita que necesitan para un tratamiento específico, cositas así, ¿no? Que van saliendo en el camino también apoyamos. Muy aparte de los niños que se quedan en la casa magia. Anualmente son aproximadamente 2.500 niños que se ayudan de distintas maneras, ¿no? De distintas, como te estoy comentando. Muy aparte de los que se quedan en la casa magia, que viven ahí hasta su tratamiento. Que lógicamente ellos pasan por un asistente social para ver quiénes son los que realmente necesitan ese apoyo que ya es de otro nivel, ¿no? Vamos a decirlo así. Y estos niños que se quedan en el albergue, imagino que ustedes ahí cuentan con personal médico para poder asistirlos. Es correcto. Los niños que están en la casa magia, no solamente se les alberga al niño, sino siempre a su familiar. O sea, es una ayuda de dos personas, del paciente y del familiar. Ahí ellos tienen su comida, están en edad escolar, tienen su apoyo escolar, tienen también, aparte del médico que necesitan, también tienen un psicólogo, ¿no? Un psicólogo para los niños y para los familiares, porque enfrentar esta enfermedad en un niño necesita ese apoyo. Y también la familia, para entender, porque son caminos muchas veces largos, ¿no? Y que definitivamente necesitan ese apoyo profesional para poder saludar del plan. Definitivamente, el cáncer es una enfermedad muy desgastante, y si de por sí es un adulto, pues es muy difícil sobrellevarla, ¿no? Imagínense en un pequeño que de repente no tiene el total entendimiento de lo que le está sucediendo, ¿no? Y por qué le están creciendo. Así es. Correcto. Muchísimas gracias, Vanessa. Definitivamente hay una labor muy grande y muy ardua que hacer. Así que, la invitación final, por favor, para que todos los que nos estén viendo y quieran apoyar, lo hagan. Se decían apoyar con lo que puedan. Sí. La invitación es que apuestes por la magia, apuesta por la solidaridad. Si encuentras una cancilla morada, si encuentras una voluntaria, por favor, ayúdanos. Apóyanos, que los niños se están esperando. Toda moneda cuenta. Acá no hay moneda baja. Todo céntimo, todo sol, cuenta para nosotros. Te esperamos. Los niños te esperan. Tenemos el alcance. Listo. Muchísimas gracias. Fueron palabras de Vanessa Medina. Ella es lucera de esta asociación magia. Ya lo saben, amigos, más de 2.000 niños son los que esta organización ayuda justamente pues niños de escasos recursos que están padeciendo de esta enfermedad tan dolorosa que es el cáncer. Así que ya lo saben. Si se cruzan con alguna voluntaria en estas fechas de 25 al 28, ¿no? Colaboren con lo que sea. Absolutamente todo cuenta. Para poder apoyar a estos pequeños y a sus familias, obviamente.